Manuel les enseñó a los policías la carta de libertad, entonces le dijeron que solo lo llevarían a limpiar su expediente, y hasta el día de hoy no ha vuelto a casa. Cuando recién regresé a mi casa, me daba miedo salir al patio, donde me capturaron la última vez, porque sentía que iba a suceder de nuevo. Aunque uno no deba nada, siempre queda con temor. Veo a soldados y policías y me siento traumada. Cuando cualquier persona pregunta por mí, también me siento así. Siento que me vienen a buscar para llevarme. Me liberaron por el polígrafo. Ha sido bien difícil porque uno sale enfermo de la cárcel, pierde peso. Todavía me cuesta dormir por las noches. Paso con miedo de que me van a hacer algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!